La Asociación Alres Don Benito retomó la celebración de su marcha ciclista en la que grandes y pequeños recorrieron la localidad en dos ruedas. La concentración tuvo lugar en las antiguas instalaciones de Cetarsa, desde donde partió la ruta recorriendo todo el anillo de circunvalación de Don Benito, la mayoría del trayecto por carril bici. Bueno, estamos muy contentos, estamos aquí haciendo una rutita en familia, una actividad de domingo y colaborando con Alres, así que nada, muy bien, encantados. Esta semana es la semana de Singalcol, entonces nosotros nos hemos propuesto hacer un circuito con la gente, es totalmente gratis y para hacerle un poco de conocer que no somos bichos raros, que es una enfermedad cualquiera, se va a celebrar el día este que te he dicho de un circuito en bicicleta, se le está dando un número a cada persona y se le va a sortear dos bicicletas, es totalmente gratis, se le darán a los niños agua y unas manzanas y bueno, lo hacemos con el fin, pues para que la gente se anime porque hay mucha gente que no sabe que son enfermos alcohólicos, ¿sabes? Pueden ser enfermos hasta de fines de semana. Pues sí, porque estas cosas me gustan muchísimo y más sin acompañarnos a mis amigas que es lo ratito que salgo nada más porque no puedo salir tanto, pero todas las cosas siempre me han gustado desde niña y todavía con 54 años sigo haciéndolo porque me alegra mucho, son unos ratitos muy buenos que paso. Estamos organizando una marcha ciclista porque esta semana es la semana mundial sin alcohol y nuestra iniciativa es pues que la gente, sobre todo la gente joven, que no se inicie en el alcohol y echar un día de convivencia juntos. Y hay que hacer actividades para justificar para la Junta de Extremadura y cosas de esas. Lo del alcohol es una enfermedad muy importante, no es un vicio, es una enfermedad. ¿Dónde estáis semanalmente para la gente? Nosotros hacemos grupos de terapia los viernes en la calle María Teresa de Llorné. Hacemos terapias con un médico y con una psicóloga. Y, vamos, lo importante en esto de dejar alcohol son las terapias. Si no vas a las terapias no dejan nunca el alcohol. Es lo más importante, la terapia. Y sobre todo el primer año, no dejan la terapia. Parar, Manuel, parar, parar. Porque no es por ahí, porque sois unos listos. Mira, tenés que tirar por aquí, ¿vale? Carril bici y yo esperar a la Nualca, ¿vale? Vamos a hacer todo. Perdona. Perdona que llegue a Nualca, ¿vale? Sí, perdón, si ellos no saben lo que... ¿Vale? Vale. Los peores pasos me atones, mirad. Vale. Qué bien, no, 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 no. Ponernos ayuda adelante, chicos. A ver, bien, intentamos salir adelante, Isabel. Venga, va. La ropa va a salir en el periódico. Vamos, fuerte, Rey. Vamos, mira. Vamos, mira. Vamos, mira. Darío, no puedes dar su frenazo, que me haces de frenar. Vamos, vamos, Jorge, te llamamos a ir atá.